Y un grito chingón para los mexicanos Y un saludo a toda la raza de Parra y Chihuahua, tu padre Y un grito de Chihuahua Yo soy del mero Chihuahua, el mineral de Parra Y escuché en este corrido que alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Más bonita la mujer es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida del sol Brava como Leonardo Dulce, como esta canción Qué bonito es Chihuahua Y continuamos compadre, hay para los compas de Durán compadre La familia López, hay para el compa Alfredo Y como gritan los alacrones Y un saludo a la raza de Santiago Papasiano Durán compadre La tierra de Javier San Viento Ay tranquilo compadre Yo soy de la tierra, de los alacrones Ay tranquilo compadre, no te salen, no te salen Ay compadre, con que no vale, con que no vale, tranquilo Ay tranquilo Yo soy de trato, palabra de honor En donde los hombres son hombres cabales Y son sus mujeres puro corazón Nací de tierra blanca, cerquita de amargo